Muy buenas a todos y a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de más de Pokémon Edición Blanco Reloque Y vamos a seguir con la aventura, ¿vale? Antes de nada voy a decir lo que he hecho, ¿ok? Fuera de cámara Hemos leveleado un poco a Mini Drop Los hemos subido hasta el nivel 15, ¿vale? Porque si no era inútil a nivel 8 Y ha aprendido patada digna, lo cual está bien Y también le he puesto la vida esfera Que pues está bastante, bastante interesante Bien Nos ha continuado con la aventura Y vamos a ir leveleando por aquí Un poco, que tenemos unos entrenadores Que a ver que nos sacan, ¿eh? Tengo miedo Vale, a ver, ¿eh? Yo creo que tiene un Kyogre No, 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 chaval, a ver, a ver Por favor, Celebi, ¿eh? Celebi, no, por favor Problemas Danidup, ahí está Vale, Danidup Eh... Caída libre Vamos con caída libre Ahí está, compañero, perfecto Métele una hostia Vale, creo que no le va a matar Pero la mitad Vale, le he quitado la mitad Pulso noche No debe de quitar mucho No debe Vale Nos baja la... Precisión No way Vale, garra hombría, ¿eh? Lo podemos hacer también Garra hombría Que es de tipo psíquico Vale, ahí está, perfecto Lo matamos 620 de experiencia Que no está nada mal Nivel 17 Bastante tocho, ¿eh? Ultrapuño Vamos a ponerle el ultrapuño, ¿eh? Sí, sí Más cósmica fuera Perfecto Ahí está Y aprende Ultrapuño Vale Deugong Eh... Vamos a seguir luchando Vamos a seguir con ultrapuño Eh... Ok Ultrapuño ¿Cuánto le va a quitar? No, no le va a quitar ni la mitad Pero bueno Vale, la mitad, ¿eh? Ojo Oye, el radio púas Vale, no me quita nada, ¿eh? Perfecto Ultrapuño Y a su casa, compañero Ahí está Perfecto Danidoo es muy clave, ¿eh? Es muy, muy clave Me da mucha seguridad Vale, qué buena Eh... Aquí tenemos además para curar Lo cual vamos a ir a curar del tirón Ahí está, compañero Cúrame, por favor Anda Te equivo, porque me parece que estoy cansado Deberías dejar que descanse un rato Vamos a... A curar, ¿vale? Y ahí está Nos piramos Y vamos a seguir con los combates, ¿ok? Hola Vale Hola, ¿qué tal? ¿Combatimos un ratito? Vale, ok Ok, niño O niña ¿Qué es? Una niña Vale, vale Perdón Jinx Mmm... Garra umbría, ¿eh? Le vamos a hacer garra umbría Y con... Espero que muera con uno, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que muere con uno Sí, sí Garra umbría Ahí está Plaka pum Ahí está Lo matamos Sí, sí Nivel 18, además, ¿eh? Subimos Danido Nivel 18 A ver cuánto sube de PS y tal Vale Ataque especial Sube Ataque no Meh Meh Me gusta más el ataque, ¿eh? De Danido Pero bueno Hola Eh, oye Combate contra mí Ok, ok Combatimos contra todo, chavales No pasa nada Prepárate para un desafío A menos de preescolar Webster Madre mía Se llama Webster Vivarell Vamos a seguir con el ultrapuño ¿Vale, chavales? Vamos ahí Eh... Ultrapuño Plaka pum Y le quita Uy, le ha quitado bastante, ¿eh? Salpicadura, vale No problema Ultrapuño Plaka pum Y a tu casa Venga, vete a tu casa, compañero Venga, venga A tu casa 290 de experiencia No está mal Vale Perfecto Vamos a ir a curar de nuevo Ya que tenemos aquí Pues habrá que aprovechar, ¿no, chavales? Anda Tu equipo Porque me parece que estoy cansado Deberías dejar que descanse un rato Vamos a descansar Chavales Muy importante descansar Dormir ocho horas diarias Y beber mucho agua también Vale Ojo, ¿eh? Hola Toma Hiperrayo Hiperrayo, dice Pero, 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 pero ¿De qué va este niño? Prepárate para Un desafío a menos de preescolar No sé cómo se llamaba, compañero No lo he visto Progenrola Ok, nivel 11 Nivel 11 No hay problema, ¿eh? Ultrapuño Ahí está Plaka pum Y no muere Ojo, carga, ¿eh? Me gusta Me gusta que haga carga Ahí está Ultrapuño Plaka pum Y ese rogerrola Se va para su casa Ahí está Perfecto 113 de experiencia No está mal No está nada Pero que nada mal Bien Eh, quiero más combates Por aquí No hay más combates Por favor Pues parece que no hay Vale, vamos a entrar aquí A ver si hay alguien Hola Y este tío Cuando fui a recoger A mis Pokémon De la guardería Pokémon había aprendido Movimientos diferentes De los que sabían Cuando la HP Hay que tener mucho cuidado Ya que solo pueden aprender Cuatro movimientos Ok No queremos dejar en la guardería Ni un Pokémon Ni uno lo vamos a dejar De momento, ¿vale? Vale Tenemos todo el equipo Completo Ok Y bueno Pues vamos Vamos a ir por aquí A ver qué hay Oh Primer Pokémon derrota Por aquí, ¿eh? Vamos allá Ay, 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 ay Cheren, no Por favor Ahora no Octa Un momento Los dos tenemos la medalla Así que Vamos a ver Quien es más fuerte Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo A ver qué me saca Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, ¿eh? Entrenador Scarlett Compañero Me saca un Cabotops Venga Venga Ya no me toques La poronga Por favor Cabotops Nos hagamos Tres niveles Pero sigue siendo Un Cabotops Lo cual Ultra puño La Capum Ahí está Le quitamos Bueno, no Sofoco No, no No me reyes Sofoco Aguántalo Por favor 22 PS Tío 22 PS Yo creo que Tiene que aguantar Otro, ¿eh? Me la juego No, no, no No me la juego ¿Tenemos alguna cura? Super poción Vamos a usarla, ¿eh? Vamos a usarla Del tirón Ahí está Nos curamos Y da y vuelta Y se pira Y se pira Compañero Ojo, me ha quitado bastante Cuidado Cuidadín Saca un Winsicot Winsicot Madre mía Que nombre más raro Winsicot ¿Qué tipo es? Voy a buscarlo Winsicot 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 A ver Voy a ver Que tipo es Porque sé que es planta Pero no No sé que tipo Más tiene Tipo Planta Hada Vale Y el hada No está, ¿no? En esta generación Vamos a hacerle Caída libre ¿Vale? Ahí está Caída libre Mátalo, por favor No hagas nada raro Ahí está Caída libre Palacapum No muere Bomba Ina No me rayes Por favor No me rayes Me mata, ¿eh? Danido Casi me mata Caída libre Vamos con esa Caída libre A ver si le pongo A hacer algo, ¿eh? Al Kabutops Me da mucho miedo El Kabutops Sinceramente Ahí está Muere Igual subimos Al nivel 19 Puede ser 400 Ahí está Subimos al nivel 19 Madre mía Cuidado con el extra leveleo Defensa más 2 Ataque especial Bla, bla, bla Vale Kabutops No podemos seguir Con Danidup No podemos seguir Vamos a sacar A Danny Games Podemos sacarlo Sí, ¿por qué no? Mini Trop Vamos con Mini Trop, ¿vale? Pero tiene Ida y vuelta Como nos hagamos Morimos, ¿eh? O sea, morimos Ay, ay, ay Es que me la va a hacer, ¿eh? Puño de drenaje Viento a fin Vamos Matarlo, por favor Matarlo Puño de drenaje Ahí está Para acá, pum No muere, tío Y se cura, tío Es que no No, no Por favor Me va a hacer Ida y vuelta, ¿eh? Ida y vuelta Es un problema A ver Tenemos que sacar A Danny Games Ay, es que Mini Trop Va a morir, ¿eh? Mini Trop va a morir Lo que tenemos que hacer Es sacar a Octaku Vamos con Octaku Ahí está A ver si no A ver si no me hace Nada raro Por favor Inicio lento, tío Ida y vuelta Adiós, Octaku Compañero Adiós No O sea Me ha buen shoteado Impresionante Vamos con Danny Games Una vida menos, ¿eh? Pistola agua Ida y vuelta Me va a quitar mucho, ¿eh? Me va a quitar mucho Ojo, ¿eh? 24 peces Puede ser que aguantamos, ¿eh? Dos ataques Pistola agua Y de vuelta Quédate a un pece, por favor Por favor Vale, 6 peces Pistola agua Y le matamos a ese Kabutos Madre mía Problemas, ¿eh, chavales? Acabamos de perder el inicial No puede ser, tío Vale Subimos de nivel Madre mía Scarlet Scarlet, no, tío No me hagas esto, por favor Ya veo Así que Ese es tu estilo de lucha, ¿eh? Pues sí, compañero Apartaos He dicho que os apartéis Ojito Ojo los de Team Plasma, ¿eh? Pero ¿Eso qué ha sido? Anda, Bel Pero ¿Por qué corres? Esto ¿Estáis yendo a algún sitio? Pues En esa dirección ¿Por qué estabais corriendo? Jope Sí que Sí que corren esos tipos Oye, chica ¿Y mi Pokémon? Tú tranquila No pasa nada Así que no llores, ¿vale? Ahí tenemos que ir a rescatar Esto Bel ¿Se puede saber por qué corríais? Ya te he oído Se ha llevado al Pokémon Se ha llevado al Pokémon de esta niña ¿Por qué no lo has dicho antes? Octa, tenemos que rescatar al Pokémon Tú cuida de la niña Tenemos que curar, ¿eh? Chavales Tenemos que curar Y dejar a A nuestros Pokémon En caja, ¿eh? Ay, ay, ay Qué penita me da Mi inicial Se murió Vamos ahí Cúrame, por favor Joder, tío Un Kabutops Y Y un Pokémon Que ya ni me acuerdo Cómo se llamaba Ni me acuerdo Sinceramente A ver Vamos a ir por aquí Vamos Caja de los muertos Pece de alguien Dejar Pokémon Tenemos que dejar Eh, tiene algún objeto No Vale, pues dejar Eh, lo vamos a dejar en la caja Eh, 8, ¿vale? Ahí está Lo dejamos en la caja 8 Pues nada Vamos a ir por aquí Vamos a poner de primeras a Minitrop Que lo tenemos que ir leveleando poco a poco Y Danidoo Nivel 19 Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Tenemos que capturar el primer Pokémon de ruta también Lo cual espero que sea algo interesante Por favor Solo pido eso A ver, a ver O sea, por aquí Vamos a capturar, chavales Objeto Primer Pokémon de ruta Que es un Pansear Pansear What the fuck O, o, o sea ¿Me está vacilando? Pues nada Habrá que capturarlo, chavales Eh, no le podemos hacer ningún ataque Tal vez la patada a fuego Le voy a hacer patada a fuego No le mates, por favor Por favor Sorpresa Ay, que de sorpresa Me, me, me gusta Me gusta que me den sorpresa Patada Igna No le hagas crítico, por favor Golpe crítico, tío Golpe crítico, tío No puede ser Venga ya, tío Vete a tu casa, compañero No me reyes El objeto A ver qué es Semilla Milagro No tenemos ningún ataque de tipo planta Pero bueno Es lo que hay Eh, Bel no Que quiero ir a curar Que sí, que sí Que sí Compañera Déjame en paz Por favor Vamos a ir a curar rápidamente por aquí Vamos a poner ahí Cámara rápida Un momento Pa, pa, pa Cúrame Vamos a ir por aquí Vamos, vamos Pa, 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 pa Vale Vamos a ir Vale Eh, F en el chat Por el Pokémon de la ruta Se puede confirmar A ver, aquí hay un objeto Y una entrenadora, eh Tengo miedo Un lombre Nos podía haber salido un lombre Podría ser interesante Ahí está Huimos, huimos No queremos problema Compañero Lombra Ahí te quedas Vale Por lo menos el Pokémon que ha muerto Ha sido el peor de mi equipo, eh Porque, vamos Si moría un El Zorua Sería un problema muy, muy grave A ver ¿Qué me sacas, Rachel? Absol Vale, me interesa Me interesa porque tenemos puño de drenaje Ahí está Vamos a darle puño de drenaje Placapum Y debe de morir 100%, eh Vale, ahí está Perfecto A ver si subimos de nivel ¿Cuánto nos da? 300, vale Not bad Chandelure Chandelure Ojo, eh Eso es tipo Vale, vamos con Con Danny Games Con pistola, agua Y el objeto que tiene Picao Pero, ¿qué digo? Picao Puesto, vale Equipado, quería decir Obviamente Ya, ya se ha entendido Nivel 10, vale Pistola, agua Y no, no problem Con uno Con dos Debe de morir Vale Le hemos quitado bastante El Rápaga Hay que ir Cuidado, eh Cuidado Que se sube el ataque especial Muchísimo Vamos ahí Danny Games Usó pistola agua Y a tu casa Compañero Venga No me rayes Chandelure Vale Perfecto 400 puntos de experiencia Clefa Cambiamos Con mini drop Y vamos a darle ahí Puño drenaje Y a ver Creo que sube el nivel, ¿no? Creo que sí Vale Perfecto Si le hacemos ahí A ver Yo creo que no No hace falta ni hacer Un puño drenaje Vamos a darle Patada Y ya está, ¿ok? La capum Ahí está Debe de morir Debe de morir Es un Clefa Vale Perfecto Ahí está 90 puntos de experiencia Subimos al nivel 16 Vale El ataque El ataque especial Subió Me gusta Claro Se nota que Han mejorado mucho Vale 480 monedas Que nos dan Para pokebolas Toma Date esto A ver que me da Vaya aranja Eso me gusta Eso me gusta y mucho Y bueno Pues no sé a qué pokemon Lo voy a dar Pero a ver Objeto Piedra Espíritu Esto es una caquita ¿Verdad? A ver Vamos a ver Qué es Piedra Espíritu ¿Dónde estás? Ah, si está aquí arriba Vale Vital para impedir Que Vale Esto es de Del Espíritu Ve Ve No me interesa Vamos a ver Qué hay por aquí Creo que esos tipos Se han metido aquí Vale Vamos ahí ¿Está todo listo? Sí Tengo todo listo Entonces vamos Vamos a entrar Chavales A ver qué hay por aquí Vale, a ver Tenemos combate Parece que A estos pesados No les sirven Las palabras ¿Verdad? No No me lo puedo creer Que unos niñatos Como vosotros Podáis abusar De los pokemon Pobrecillos Así que venga Dadnos esos pokemon Que tenéis Y hacemos La idea De que Os habéis quedado Sin ello Vale, pues nada Habrá que reventarlos Chavales Habrá que reventarlos No hay más opción Vale A ver qué nos saca Ibisaur Ibisaur A ver Patada Igna Hay que hacer patada Igna Es que le podría haber hecho Lanzamugre Pero como es tipo Veneno también Ahí está Patada Igna Y le matamos Un golpe Madre mía Minitrop Está Está Mamadísimo Ahí está Pues nada El final ya Por ti compañero Dame ese dinerillo ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Tenemos que perder Si somos Nosotros los que Tenemos razón No puedo esperar Más de ti Venga Devuélveme Los pokemon Esa chica De eso nada Que vienen más Vaya Vaya No solo No entréis en razón Sino que encima Os atrevís a Vale Vale A ver Pues nada Vale No me La turra Que vamos a reventarte Igualmente Venga Vamos a hacer Que se acuerden De nuestra Combinación Insuperable Vale Perfecto ¿Qué es? Dos pa' dos O es uno pa' uno Vale Dos pa' dos Perfecto Jengar Y Dreamflon Gengar What the fuck Oye Tengo miedo Tengo miedo Un Gengar Puede ser un problema Cabotops Ahí está He sacado a Cabotops El que tanto Me ha jodido antes Eh ¿Qué hacemos Chavales? Patada Igna Gengar Tal vez A ver No me rayes No me rayes Ojo Sofoco Vamos Mátalo Aquí enlaza Gengar Vale Perfecto Baja el ataque Especial Vale Cuidado con el Dreamflon Eh Que me puede matar Ahí está Patada Ignea Y ese Gengar Se va Para el suelo Vale Vale Subimos a nivel 17 Ojo Que el Dreamflon Nos puede matar Eh Abatidoras No quiero abatidoras Compañero Dreamflon No me ataques A mi Por favor Bofetón Lodo Para mi No tío Oye No hay peces Porque no le hace nada Cabotops Tío Todos a mi Cambiar de Pokémon Obviamente Vamos a sacar a Danny Doop Que tiene Garra Hombría Vale Ahí está Cambiamos Adelante Danny Doop Revientalo Sofoco Plaka Pum No va a morir Porque se ha bajado El ataque especial Vale Se puede entender Se puede entender Vale Bofetón Lodo Siempre a mi Tío No lo entiendo ¿Por qué? Me ha quitado un peso Tío F por ti Dreamflon Eres un Caquita Eh Garra Hombría Dreamflon Y ese Dreamflon Se va para el suelo ¿No? Ahí está Se va para el maldito suelo Vale Perfecto 62 experiencias Que poquito Que poquito Vale Ahí está Es increíble No sé qué No sé cuánto Mil dólares Qué buena Vamos a robar Todos los Pokémon Para poder liberarnos De la opresión Impuesta por los Necios humanos Vaya, vaya Sois más persistentes De lo que imaginaba No importa la razón Que os motive Nada puede justificar Que lo robéis De los Pokémon De la gente Vale, vale No me hay la torre Compañero No puedo Concedir como un Entrenador puede hacer Sufrir a los Pokémon Vale De acuerdo Os devolvemos El Pokémon Pero que sepáis Que no Soportamos la idea De lo que Utilizan Vale Nada Dame el Pokémon Por favor Ahí está No me rayes No entendí Por qué habría Compadecerse De los Pokémon Yo me encargaré De devolver el Pokémon A la niña Vale Nada Vamos a ir por aquí Salimos Tenemos que ir a curar Chavales Tenemos que ir a curar Y dejaremos ya Por aquí Porque si no Se nos va a hacer Muy muy largo Ahí Hola Bel Octa Muchísimas gracias No sé Cómo agradecerte A los dos Que hayáis rescatado El Pokémon Me alegra un montón Que Vale, ok Me alegro mucho Me va a dar algo ¿Qué me da? Sana Balls Vale Me da Balls Bien, perfecto Genial Son Sana Balls El Pokémon que Captures con ella Para recuperar todos los peces Voy a acompañar a esta niña A su casa Pero Nos vemos Vale Vale, vale Nos vemos Chao Ahí está Ahí dos Agarrarse la manita Vale Pues nada Vamos a curar Y terminaremos el episodio Por aquí Ha sido un episodio Bastante, bastante Jodido Sinceramente Con ese combate Contra Cheren Hemos perdido Una vida Un Pokémon Y bueno Por lo menos No ha muerto Zorua Ni nada Por eso Lo cual Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejad un buen like Un comentario Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!